Chicos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Volta, episodio 3, en donde iremos a Sydney, a la playita, por lo cual ya me puse con el look. Hasta vamos a jugar con chanclitas, pero no nos hagamos del rogar y empecemos con lo que quieren, ¿no? Empecemos con el gameplay, de una maldita vez vamos a jugar. Espero ya me escuche mejor, porque me compré unos cascos para sentirme más profesional y para que ustedes lo disfruten. Estoy muy feliz, sinceramente. La otra vez tengo que pedir... ¡Uy! Con chanclita y todo, ¿eh, papu? ¡Hala! ¡Hala! El cachito se ve todo profesional. La chanclita... Les digo, ahora sí traigo el look de Jorge Campos. Cambié toda la plantilla, les puse ahora sí para que se vea más realista, que no puedes vestirte igual todos los días. A toda la plantilla le puse ropita de playa. Pues no sé, nos dejaron plantados. Siempre nos dejan plantados. Son mala onda. Y tú también. ¡Uy! Hola. Lamento el retraso. La filmación tomó más tiempo. Ed Van Gills, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Si aún están trabajando, podemos esperar a que termine. No, no, no. Empecemos el partido ahora. ¿Bien? Sí, ok. No hay problema. Ok, se ve más buena onda que en el FIFA 20, y eso lo agradezco. Hasta se ve más flaco, ¿eh? Ed Van Gills. Su equipo no se despega del balón. No será fácil. Solo no le estén tiempo. ¿De acuerdo? Entra sin miedo. Como verán, ya son varios... ¡Ay, me están interrumpiendo! Como verán, ya tengo un nuevo integrante en el equipo que ni siquiera va a entrar de titular, pero tiene buena media. Entonces, una vez que consiga química, sin duda va a estar. Ok, las prácticas que tenemos primero. En cadena pases para crear oportunidades de gol. Consejo, observa el modo... Blah, blah, blah. Vamos a empezar con esto, ya. Ah, lo que estaba diciendo antes es que les quería pedir una sincera disculpa porque en el pasado video las imágenes que ponía de Jorge Campos, de Pelusa Caligari y cosas así, se desincronizaron totalmente. Entonces quedaron horrorosas, se veía mal. En fin, no quise borrar el video porque ya lo había hecho para ustedes, pero prometo que intentaré que no vuelva a pasar. Y vean, y vean, o sea, empezamos bien. Vamos a terminar esto de una buena vez. El siguiente ejercicio que tenemos es una práctica de tiro. Anota tantos goles como sea posible. Ya saben, lo pueden pausar y lo leen. En fin, Star regresó. Ajá, Star y las fuerzas del mal la volví a meter a la titularidad. Ay, esa la tengo patentada. La volví a meter a la titularidad para tener más química. Y oigan, estaba pensando, ¿cómo venían que hiciéramos un modo carrera en este FIFA 20? No sé, todavía no elijo el equipo. Estoy pensando en a lo mejor uno de Liga MX o tal vez nada más y nada menos que el Manchester United. ¿Y por qué el Manchester United? Porque lleva varios años muerto, desde que se fue Chicharito, obviamente. No, no, bueno. Pero lleva mucho tiempo desde... Pues que ya no es el Manchester que todos conocíamos. Entonces pensé y dije, ¿por qué no hacer un modo carrera reviviendo al Manchester United? Intentando hacerlo realista. O sea, ustedes me van diciendo, ese gol fue una tontería. Ustedes díganme, déjenme en los comentarios. Suscríbanse, recuerden, por favor, suscríbanse. Ayúdenme a llegar a esos 100 suscriptores. Por el amor de Dios. Tenemos el adepto de la defensa. Evita que el equipo rival anote. Consejo, cambia a los jugadores para que cubran más opciones. Esperemos que este sea el último entrenamiento del día para que empecemos con el partido. Ay, ¿qué? Leo las instrucciones y ni entiendo qué tengo que hacer. Ay, Dios. Ay, Dios. Hasta me están poniendo el tutorial y la fallo horroroso. En fin. ¿Nos vemos en un segundo? Pues no, todavía tenemos un ejercicio más, que son prácticas de tiro. Pasa el balón al jugador destacado para obtener más puntos que tu rival. Consejo, los pases de primer toque otorgan puntos extra. Van Gaal se empezó con todo, Van Gaal. Es que Van Gaals. ¿Y él es holandés de pura casualidad? Como Van Gaal. O sea, es que no sé, no lo conozco. Les digo que conocimiento de freestylers tengo nulo. Yo apenas y ubico freestylers, raperos, asesinos, Chuty, Bennett, bla, 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 bla. Terminamos el ejercicio. Logramos derrotar a Van Gaals. Ahora sí lo dije bien. Y ahora sí vamos con el partidito, que es por lo que todos quieren ver. Y algo que quiero aclarar es que las canchas de FIFA quedaron bonitas. Muy bonitas. Como estaba diciendo, lo que quería aclarar, o lo que ya aclaré, es que qué bonito está el balón ahí, el marshmallow. ¿Cómo le dirían? ¿Balón mellow? En fin. No sé. Lo que quería decir es que FIFA 20, aunque su modo carrera lo hizo muy cortito, y eso me disgusta. La verdad, le metieron mucho presupuesto, creo, a las canchitas de FIFA 20, que de por sí ya... De FIFA 20, de FIFA 21. Que de por sí en FIFA 20 habían bastantes, estaban muy bonitas. La final que se juega en Buenos Aires, a mí me encantó. Pero ahorita estas, no le piden nada, y me gustaron mucho, me gustaron mucho. O sea, ahorita que jugamos ya en Milán, y en Sao Paulo, ambas canchas me encantaron, y aquí en Sydney, me parece súper chulo cómo está el mar atrás. ¡Ah, se queda cacho! ¡Ay, Van Gaals, Van Gaals, Van Guils! ¡Cómo te llames! ¡Nos roba la oportunidad! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! Poste, poste. Hay que tener cuidado, que si no, perdemos el partido, nos va a pasar como a las chivas, nos van a marcar tres penales, dos penales que ni siquiera eran, y va a valer popo, pero aquí la tiene mi crack, Jaden Smith. No puede ser, ¿no? No concluimos las jugadas, chavos. Viene Cacho, Cacho recorta, Cacho se mete, ¡Cacho! ¡Ay, poste! No podemos anotar el gol, maldita, maldita sea. Tiene Star, Star, ya vio a Cacho, ¡Cacho! Y creo que ahora la paró en la portera. ¡Uy, mira! Se mete solo. ¡Uf! ¡Uy, no! No puede ser. Creo que no vamos a desbloquear la escena extra, y hasta nos vamos a ir al segundo tiempo. No, no cayó ni un gol. Arranca el segundo tiempo, y sinceramente el partido está más aburrido que un Puebla Coyotes de Tlaxcala. ¡No! Es que en serio no hemos podido anotar, ni siquiera para que ellos me ganen, o sea, el partido está trabadito. ¡Uy, uy! Mira, 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 mira. Te metes, le pegas de una, y justo estaba criticando que no podíamos anotar. Cae el primero, cae el primero, y a defender. Bien, Jaden Smith. Aquí la tiene solo, que es una crack. Va contra Cacho, va con Cacho. Cacho se va a tratar de acomodar. Cacho se quita uno, se quita dos. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Como comentario extra, me acabo de dar cuenta que el que trae la playera azul, ese, el que no trae mangas, ¡Uy! ¡Me dejó solo! ¡Y autogol! ¡Y me está ayudando! Es el mismo jugador que yo tengo en la banca. O sea, a lo mejor lo metieron porque no se completaron, ¿no? La ñera. Y nos está haciendo el paro. Ya caen dos goles, y nos falta uno más, creo que para desbloquear la escena extra, así que vamos a intentarlo. ¡Bienestar! Para que el gameplay valga la pena, y vamos a desbloquear la escena, ¿no? Si no estoy mal. ¡Estar! ¡Qué bueno fue regresar a la titularidad, eh! Me subió la química, el equipo se entiende más, y además tiene magia. ¡Ah, no! ¿No hay escena extra? Según yo, había una escena, ¿no? ¿Extra? ¡Ah, no! Es que son cinco goles, nos falta otro más. Entonces, espérenme. Venga, con esta... ¡Ah, venga, venga! Aquí la desbloqueamos, aquí la desbloqueamos. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Y sí! Jaden Smith dando un partidazo. Y ahora sí, la escena extra. ¡Venga! Lucida en la edición. ¡Claro! ¡Etiquétanos! Aldea Deportiva, síganos, suscríbete. ¡Vamos! ¡Que ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya tenemos el partido ganado, chicos! ¡Ya lo tenemos ganado! ¡Nos falta uno! Y primer tiempo aburridísimo, como dije, y en el segundo tiempo nos despilfarramos. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Y Cachito no ha hecho nada, ¿eh? No, iba a decir que íbamos a quedar con la portería en cero y no. Bueno, en fin, de todas maneras vamos a ganar el partido. Ahora nada más vamos a jugar a que mi personaje por lo menos haga algo, ¿eh? Vamos a intentar lañer. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Sí salió! Y la falló. Y la falló y se nos viene el contragolpe. No puede ser. No puede ser. ¡Ay! Bien, solo. ¡Uy! Ahora nuestro contragolpe. ¡Ya tienes a Cacho! ¡Ya tienes a Cacho! ¡Ay, Cacho! ¡Acaba el partido! ¡Grandísimo! ¡Fen! 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 Ok. ¡Chulo! ¡Claro que sí! ¡Ahí nos vemos! Siempre te ganamos, hijo. Me gustó porque ya pusieron a Baguils más buena onda. En fin, creo que hasta aquí terminamos el video. Díganme qué tal, qué tal se escuchó. ¿Qué más les gustaría ver de gameplays? ¿Les gustaría que me comprara el pez? ¿Qué quieren ver? Un modo carrera realista, uno de que nos dé igual y que pichemos a Messi con Dorados de Sinaloa aunque Dorados no está. Pero en fin, nos despedimos. Recuerden darle mucho like, compartir el video, por favor, y suscribirse. Es lo más importante porque así apoyan el canal, así hacen que Aldea siga creciendo. Además, nos pueden buscar como Aldea Deportiva en Instagram, Twitter, Facebook y en todas sus redes sociales. Solo nos falta X videos. No, no se crean, eso no. En fin, nos despedimos y hasta la siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!